En el capítulo 10.38 de San Lucas, Jesús entra en la casa de Marta y de su hermana María. María se tira a los pies de Jesús, se sienta a los pies de Él y totalmente anonadada escuchaba el mensaje de Jesús. No se pedía detalles de sus gestos, de sus palabras, de sus prédicas. María escuchaba atentamente y nada la interrumpía de ese maravilloso discurso. Marta, su hermana, servía a un lado y a otro y ocupada en todos y afanada, se le acercó a Jesús y le dijo Maestro, no te da apuro, no te da cosa, no te sentís mal que mi hermana me deje a mí hacer todas las cosas de la casa mientras ella está sentada a tus pies, escuchando lo que decís y Jesús le dice Marta, Marta querida, Marta mía. Estás afanada, estás ocupada, estás preocupada por hacer un montón de cosas, pero tu hermana ha elegido la buena parte, la cual no le será quitada. Siempre la palabra de Dios guarda una relación perfecta entre un pasaje y otro, nunca se desdice. Cuando Dios dice, buscad primero, Jesús dice, buscad primeramente al reino de los cielos y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Pero nosotros corremos como locos, nunca nos alcanza el tiempo, siempre tenemos un montón de cosas para hacer, nunca tenemos tiempo para Dios. Nunca tenemos tiempo para nuestros hijos, nunca tenemos tiempo para nuestra esposa, nuestro esposo. Porque estamos afanados, preocupados, llenos de actividades que nos quitan el tiempo para lo más importante. No tenemos tiempo para buscar el reino de los cielos, porque hay cosas mucho más urgentes. Yo les digo lo mismo que dice Jesús, el trabajo no se acabará nunca. Pero está en nosotros administrar nuestro tiempo para hacer realmente lo más importante, no lo más urgente. No lo que necesitamos hacer a las corridas, siempre. Porque el tiempo terminará por esfumarse de nuestras manos y será que nunca tuvimos un día entero para pasear con nuestra familia. Una madrugada para levantarnos a orar a Dios y para leer en su palabra un mensaje lleno de amor, el cual Él está hablando a nuestros corazones, para darnos fuerzas, para aumentar nuestra fe, para prepararnos para el día malo. Está en nosotros, en nuestras vidas, está el que busquemos lo realmente importante. Que dejemos de correr como locos sin que nos alcance el tiempo, porque eso simplemente trae afición de espíritu, angustia, desesperación. Aún todo lo que tenemos que hacer, podremos hacerlo mucho mejor, si es con la guía de Dios. Si es con nuestra fe puesta en ellos, si no, correremos de un lado para el otro, a sabiendas de que el tiempo no nos alcanzará. Y creyendo ya en nuestros corazones de que nunca podremos alcanzar a hacer todo lo que tenemos para hacer. Desde ese momento dejamos la fe de lado y solamente nos guiamos por nuestro propio tiempo, por nuestro propio esfuerzo, por nuestras propias fuerzas. Mario, afanado y preocupado estás en tus muchos labores. Esa es la palabra que Dios me da a mí y te da a ti. Buscar primeramente la parte que no te podrá quitar nadie. Y luego, también, para cada uno de tus hijos, para cada uno de tus padres, que hoy están y quizá mañana no. Y si no están, entonces mira a tu alrededor, porque hay gente que te necesita y te ama. Buscar primeramente el reino de los cielos. Buscar primeramente en oración a Dios. Leer su palabra. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Dios te bendiga.